Sí, muchas gracias, presidente. Señora ministra, en primer lugar, trasladarle también las condolencias y nuestra muestra de respeto por el fallecimiento de su padre. Es cierto que cuando se acumulan 14 solicitudes de comparecencia diversas en una sola, la variedad de temas es enorme. Y no es menos cierto que, además, algunos de nosotros y nosotras contribuimos a hacerlo todavía más amplio el abanico de temas posibles. Y viendo la aridez del tema, que lo es para mucha gente, estos números y los números macro, y también probablemente las horas que son, yo estoy casi tentado más de preguntarle sobre el ritmo de vacunación en Venezuela, por aquello de que Venezuela siempre está presente en esta Cámara, o incluso para plantearle un debate casi en términos filosóficos entre ciencia y teología, para ver si somos creación de Dios o fruto de la teoría de la evolución de Darwin, o incluso para recuperar, porque a mí, a diferencia del señor Guijarro, no ha sido lo de pansexualismo lo que más me ha llamado la atención. Ha sido que se incorporara a la política un concepto que yo solo había oído en términos paródicos a un periodista, Juan Carlos Ortega, cuando, a través de un personaje recreado por él, Marco Anaguirre habla del relativismo moral. Pues casi que me vería tentado a que habláramos de todo esto, que me resulta probablemente más entretenido a mí y a mucha de la gente que voy a estar escuchando. Pero yo me voy a ceñir a su intervención. Yo creo que ha tenido dos partes. Una primera parte creo que ha servido para definir o para entender cuál es la valoración que usted y que el Gobierno, entiendo por extensión, hace del momento político que vivimos, de la situación económica por la que estamos atravesando, y también de cuáles son o cuáles deben ser las guías o pilares de la nueva acción política o de la acción política de este Gobierno para la recuperación económica y para la transformación. Coincido bastante con lo que se acaba de decir por parte de la representante del Partido Nacionalista Vasco en torno a esa especie de dicotomía que se está dando entre transformación y recuperación, que parece que está decantándose por la recuperación, cuando, sinceramente, creo que lo potencial sería la transformación. Pero, como decía, yo creo que usted ha dicho cosas con las que no se puede estar en desacuerdo. Yo creo que señalar que los recortes neoliberales fueron un fracaso es un gesto que le honra, porque yo también pienso que así fue y porque creo que las consecuencias de esas políticas neoliberales fueron duras, por no decir dantescas, para millones de personas. Creo que es cierto que hay que aprovechar este momento, no haya oportunidad, pero al menos sí momento, para transformar el tejido productivo. Y coincido con usted también en la cita que ha referido en torno a la necesidad de erradicar la desigualdad, porque una sociedad no será próspera si se perpetúan las desigualdades. Y, estando de acuerdo con todo eso, lo que encuentro, lo que encontramos, es que los pasos no son firmes para acabar con todo eso. Es decir, que cuando lo aterrizamos a lo concreto, a lo que nos trae hoy aquí y a lo que nos ocupa en todo lo que tiene que ver con esta materia, es que vemos que las grandes empresas, que las multinacionales siguen detentando tanto poder como para hacerse con buena parte de los fondos europeos que van a llegar, en este caso al Estado español, pero a cualquier otro Estado de la Unión Europea. Y no creo yo que las grandes multinacionales, otras nacionales, no porque les adjudique una maldad intrínseca, sino por su propia naturaleza, no creo yo que vayan a estar en una disposición de aplicar recetas que no sean neoliberales. Es decir, va con su naturaleza y va con su lectura del mercado y de los tiempos. Por tanto, ahí se produce una disfunción entre lo que expresa como deseo y lo que en la práctica contemplamos. A partir de ahí, es verdad que en la segunda parte nos ha lanzado muchos datos, y yo se lo agradezco. Es difícil digerirlos todos y cuadrarlos todos mentalmente, pero bueno, yo creo que tiempo tendremos de analizarlo. Pero sí que se ven algunas cuestiones. Y hay una que me ha llamado poderosamente la atención. Yo lo he señalado en dos momentos y para dos circunstancias de dos entidades. En este caso, en un momento eran las comunidades autónomas y posteriormente las entidades locales o ayuntamientos, como se las conoce vulgarmente. Y señalaba que en el año 2020 había habido nueve comunidades autónomas que habían alcanzado superávit o que habían tenido superávit, mejor dicho. Y creo que no ha determinado, pero ha señalado que había habido también muchas entidades locales que habían tenido superávit. Y a mí no me genera una especial alegría. No porque no me parezca bien que la gente gaste menos de lo que tiene, sino porque si todos y todas coincidimos en que este periodo de excepcionalidad que estamos atravesando ha hecho que mucha gente se precipite por el barranco de la exclusión o del paro de la precariedad y la exclusión social, pues parece evidente que había lugares a los que destinar ese superávit para que alguna gente no hubiera tenido que cerrar sus comercios, para que quien vende su venil se hubiera vendido más o para que quien busca trabajo pudiera encontrarlo. Y ahí volvemos a uno de los elementos que le hemos señalado en más de una ocasión y que hoy también referiré. Es el que tiene que ver con el peso y la dimensión de las entidades locales. Sinceramente, si uno atiende solo a la frialdad de los números, todo puede parecer mucho o poco, pero lo que sí que es evidente es que en ese reparto piramidal de los fondos europeos la cantidad asignada a las entidades locales es sensiblemente y sustancialmente menor que las que se adjudican a otros estratos o a otras dimensiones de esa pirámide que conforman todas las estructuras del Estado, más la participación público-privada o la colaboración público-privada que vienen en llamar. Y eso nos preocupa. Se lo hemos dicho en más de una ocasión y se lo volvemos a decir hoy. Creemos que hay que incrementar la ayuda a las entidades locales porque creemos que son pieza clave para avanzar en la erradicación de la desigualdad o, por lo menos, para evitar la nueva fenomenología cada vez más amplia de la exclusión social en nuestras calles y en nuestros barrios. Si antes de la pandemia, en circunstancias no tan peligrosas, ya veíamos cómo los ayuntamientos tenían que hacer frente a modo de ventanilla única o de primera ventanilla de los ciudadanos y de las ciudadanas a un montón de demandas y requerimientos que tenían que ver con su propia capacidad para subsistir, para sobrevivir, ahora lo vamos a ver en mayor medida. Si antes ya veíamos que, por ejemplo, las ayudas de emergencia social que tienen muchos ayuntamientos, no sé si todos, pero muchos y la inmensa mayoría de los de la Comunidad Autónoma Vasca y la Foral Navarra lo tienen, se venían agotando esas ayudas antes del ecuador del año, pues vemos que los demandantes ahora son más y que probablemente lo que hace falta es dotar de más recursos para que esa malla de protección social se siga o se pueda seguir manteniendo. Sí que creemos que es bueno que las guías o pilares de esa digitalización, de esa transformación en números de los propósitos sean el diálogo, el consenso y la participación, pero se lo han señalado antes y es cierto, no parece que quienes tienen que participar de ese diálogo, de ese consenso y de esa participación estén satisfechos con la participación y entiendan que el diálogo ha dado pie al consenso. Por tanto, yo creo que ahí tienen una asignatura en la que sin duda se puede y se debe mejorar. Y finalizo con una cuestión, y así ahorro algo de tiempo, y es la que tiene que ver con la fiscalidad. No voy a tampoco introducir este tema aquí, dado que no era, o en profundidad vaya, dado que no era el objeto principal de la comparecencia, pero sí que creo que tendría que contemplar este Gobierno de la misma manera que ahora parece que ha anunciado el presidente del Gobierno que está planteando llevar una iniciativa para abordar la liberalización de las patentes durante el tiempo de COVID y demás, como desde este Congreso se lo ha recomendado o requerido por diferentes fuerzas políticas, sí que creo que tendrían que plantearse la generación de una tasa COVID. Es decir, ha habido empresas que han tenido grandes beneficios durante este tiempo por su situación en el mercado, por su especialización productiva, y esas empresas podrían y deberían hacer un esfuerzo mayor precisamente para que la brecha de desigualdad no se acrecentara. Y en cualquier caso, aparte de esa tasa COVID y de todas esas realidades de figuras impositivas que proponen modificar o que en algunos medios hemos leído que pudieran ser objeto de modificación a través de las recomendaciones del Comité de Expertos, hay otra que también es muy tangible, que además hoy vuelve a ser de alguna manera puesta en actualidad. Hoy digo porque nos anuncian que diferentes entidades bancarias van a despedir pues poco menos que a una buena parte de sus empleados, no sé si luego llegarán las macetas y los floreros. Pero si esa realidad es así, ¿por qué no se plantea este Gobierno recuperar? Ya no digo con intereses, que sería lo que hacen los bancos, lo que todos sabemos que hacen los bancos porque todos lo sufrimos cuando prestan dinero, en modo de hipoteca o como fuera. Pero no se plantea este Gobierno recuperar o exigir la recuperación de los 60.600 millones de euros que fueron entregados a la banca para evitar o para salvar su situación financiera. Yo creo que ahí también habría fuentes de financiación que probablemente podrían hacer conciliables esas exigencias que le trasladamos una y otra vez para que haya más transparencia, para que haya más control en la gestión de los fondos, pero que también para que haya más fondos para las entidades locales y para los entes territoriales, en este caso para las comunidades autónomas. Esa petición o esa solicitud se la volvemos a hacer porque creemos que tiene interés y sentido. Y en cualquier caso, y ya finalizo, pedirle disculpas porque me va a ser imposible seguir el conjunto de la comparecencia por cuestiones de logística, pero en cualquier caso estaré atento al visionado de la intervención por vídeo. Muchas gracias, señor Matute. A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón tiene la palabra.